Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Libra, aquí te traigo tu lectura de amor y economía para esta semana del 30 al 6 de octubre. Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Libra. Recordándote Libra que es general, toma lo que te resuene lo demás, suéltalo al universo. Y si deseas una lectura privada conmigo, Libra, debajo del video, voy a dejarte mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta Libra es general. Junto con la información te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices, cariño, tu lectura. Hay diferente forma de pago. Vamos a ver. Tú escogen la que más te convenga. Estoy comenzando con Libra con persona especial o persona de interés, como ustedes quieran llamarle, Libra. Entre tú y tu persona hay amor, pero ninguno de los dos se está prestando atención. Las razones por las que ustedes dos no se estén prestando atención, pues me imagino que cada uno la sabrá. Porque ni tú le estás dando a esta persona tu corazón, ni esta persona te la está dando a ti. Ambos todavía siguen atrapados. Ninguno de los dos se han podido soltar, pero llevan esto al oculto. O lo de ustedes dos fue oculta. Lo de ustedes dos fue oculto. Si me dice Juana, lo de nosotros dos fue oculto. Todavía sigue ahí. Esta persona, esto no lo habla con nadie. Tú tampoco. Veo que tú también lleva esto en silencio. Y si tú me dices a mí, Juana, no, lo de nosotros dos no fue oculto. Pero entonces, cariño, es esto que está aquí oculto. Es esto que ni tú a esta persona le estás mostrando que le quieres. Todavía ni esta persona a ti tampoco. Cuando yo, la energía tuya para esta semana es con el Arcángel Samuel. Experiencia de vida. Lo que tú estás viviendo en este momento, mi queridísimo Libra, aunque tú no lo puedas ver, es una gran bendición. ¿Por qué es una gran bendición? Porque esto te está dejando una valiosísima experiencia de vida. Sea Libra, hombre o mujer Libra, después de esto, después que todo esto pase, después, ya sea a nivel personal o a nivel económico, después que pase la tempestad, te va a dar cuenta, mi vida, de que fue lo mejor que te pudo haber pasado. Porque si es en el amor, serás un hombre o una mujer que sabe lo que quiere, que sabe lo que merece. No te vas a conformar con menos de ahí. Sabe lo que quieres en una relación, lo que voy a soportar, lo que no voy a soportar, porque sé lo que valgo como hombre, como mujer. A nivel económico, es como que te vas a dar cuenta en qué te has estado equivocando, si te has estado manejando mal financieramente, como que ahora vas a tener una experiencia mucho mejor para saber cómo manejar tu dinero de una manera más consciente, para que no se vuelva a repetir lo que estás viviendo. A nivel amoroso, te va a dejar esa experiencia de vida con una sabiduría que tú no vas a volver a repetir eso una vez más. A nivel financiero, te va a dejar una sabiduría tan grande que tú no vas a volver a repetir lo que estás viviendo hoy. ¿Por qué? Porque ya sé cómo administrarme, porque ya sé cómo gastar mi dinero, ya sé que hay que ahorrar, porque el ahorrar te sirve para cuando vienen esos momentos difíciles, tú tener de dónde agarrarte, tú tener de dónde sobrevivir. Entonces, es como que vas a ser más sabio, más sabia de lo que ya eres. Al final, tú vas a agradecer esta experiencia, porque serás un hombre o una mujer mejor, un hombre o una mujer más segura de sí misma, de sí mismo. La carta del emperador está debajo. Cuando yo pregunté la energía de tu personita especial con respeto a ti, enamorado, enamorada, aquí ya lo vimos, ya vimos esto. La persona está enamorada de ti, sigue enamorada de ti. No sé el tiempo que ha pasado de la última vez que se vieron, que se hablaron, pero él, ella sigue enamorado de ti, sigue enamorada de ti. Cuando yo pregunté qué va a hacer él, qué va a hacer ella, tener claridad. Si esta persona ha tenido algunas confusiones en cuanto en qué hacer con esto, en cuanto a qué hacer con respeto a ti, esta persona va a tener claridad, va a buscar la manera de tener claridad, para saber qué hacer, cómo actuar. Cuando yo pregunté la energía tuya hacia él reprimiéndote, yo siento con la carta de la fuerza, represión. Te estás reprimiendo de no buscar a esta persona. Si quieres buscarla, si quieres buscarlo, puedes buscarlo. Puedes buscarla. Cuando yo hablo de eso es como que si quisiera hacerlo, te atreverías, pero te echa para atrás. Porque eres un Libra decidido. No eres un Libra cobarde. Eres un Libra, la mayoría de Libras son temerosos, pero aquí yo tengo un Libra que no es cobarde. Eres un Libra que cuando quieres algo, va por ello, pero con esta persona te reprime. Pero no siento que te reprima por cobardía. Quizás tiene ganas de buscarla, tiene ganas de escribirle, de hablarle, pero te reprime, no es por cobardía. Te reprime porque tú sientes que es lo correcto. Es lo correcto. Es mejor así, Juana. Sí, Juana, si yo quisiera buscarle, le busco, pero es mejor así, Juana. Es mejor así. Eso es lo que siento aquí, con esta carta de la fuerza. Cuando yo pregunté la energía entre los dos, la energía entre los dos es la mujer atada con alambre de púa. La mujer atada con alambre de púa es una carta que nos habla de dos personas que siguen atrapadas el uno al otro. O sea, ni esta persona, mi amor, te ha podido dejar atrás, ni tú tampoco a él. Esta persona sigue atada a ti como tú sigues tan atado a él, a ella. Es un vínculo, mi amor, que esta persona no ha podido romper como tampoco tú has podido romperlo. Aunque no se busquen, aunque haya mucha frialdad, cariño, por las razones que sean, ustedes no se han soltado. Cuando hablo de no soltarse, estoy hablando a nivel emocional. Estoy hablando en el amor. Estoy hablando a nivel de alma. Porque es obvio que a nivel terrenal se soltaron. Es obvio que no están juntos. Entonces, no están juntos en carne, pero emocionalmente, almáticamente, sí lo están. Porque esta persona no te ha podido dejar atrás. No se ha podido soltar de ti, ni tú tampoco. Cuando yo pregunté la conclusión de la lectura, la luna. La luna es una carta que habla del oculto. La luna es una carta que habla que tanto tú como esta persona es como que se guardan esto. Esta persona no habla de ti en su entorno, ni tú tampoco de esta persona. Y si tú me dices, Juana, yo sí hablo de él, de ella en mi entorno, entonces ese mensaje no es para ti. Este mensaje es para un Libra, mi amor, que no habla de esto con nadie. Esto es de ella. Esto es de él. Te voy a decir algo. Esta persona igualito. Igualito. Vamos a ver los consejos para Libra con personita especial. Aquí alguien tiene pareja porque yo alcancé a ver la carta de divorcio, problemas familiares. Ven, máscara. Y en los dos, ni tú le estás mostrando el más mínimo sentimiento a esta persona, ni a esta persona a ti. Es los dos que ocultan las emociones que tienen el uno por el otro. Sus razones la tendrán. Carta sorpresa. Engaño. Y atrae a tu alma gemela. ¿Se acuerda que le dije que alcancé a ver a una, a la carta ahí de problemas familiares? Siento que un Libra, o tú estabas comprometido con esta persona, o esta persona, nada más eran ustedes dos. No había más nadie. Y esta persona te engañó con alguien más y se fue con alguien más, dejándote a ti atrás. Para los Libra que le resuene en esto, esta persona te dejó a ti atrás y se casó con la otra persona. Si no, cuando hablo de casarse, si tú me dices, no Juana, no se casaron, pero se mudaron. Se casó. Se casó. Viven juntos. Se casó. O sea, no hay papeles de por medio, pero es su pareja, están en pareja, están viviendo bajo el nuevo techo, entonces se casaron. La persona te dejó por alguien, se casó con esa persona, se mudó con esa persona, llámalo como tú quieras. Si hay papeles firmados, excelente. Si no hay papeles firmados, llámalo como tú quieras. Pero decidió estar con esa persona, dejándote a ti atrás. Veo que aquí hubo un engaño bastante fuerte. Esta persona te engañó. Esta persona estaba contigo nada más, Libra, y te dejó por alguien más. decidió estar con alguien más. Seguimos con Libra en pareja. Vamos a ver qué viene para mi queridísimo Librano en pareja. que viene esta semana para Libra en pareja. Y listo. Vamos a ver. Libra en pareja, cariño. Hay cosas ocultas entre ustedes dos. No sé si eres tú o tu pareja que se están hablando de manera oculta con alguien. Pero aquí alguien se está hablando de manera oculta con alguien. Y ya eso lleva tiempo. Quien se está hablando de manera oculta con alguien está pensando en un encuentro con esa persona. Y aquí es donde viene lo bueno. Si eres tú, te van a descubrir. Si es tu pareja, tú te vas a dar cuenta. Si quieres conservar tu matrimonio y estás hablando con otra persona, para eso. Porque tu pareja te va a descubrir. Y la estabilidad de tu matrimonio se puede ir al pi. Y si es al revés, vas a descubrir esto. Y la estabilidad de tu matrimonio se va a ir. No sé si es que tú vas a querer divorciarte, separarte. Pero van a ver, vienen problemas. Vienen problemas. ¿Y por qué son esos problemas? Porque alguien está conversando de manera oculta con alguien ahí. Y esto es a través de las redes. Las espadas hablan de redes. Esto es a través de las redes. Libra con pareja. Guerra avisada. No mata soldados. Si quieres mantener la estabilidad de tu matrimonio, si te está hablando con alguien, suelta eso. Y si eres la pareja de Libra y eres tú que te estás hablando con alguien, ten cuidado. Suelta eso porque te van a descubrir. Si no quieres, cariño, perder la estabilidad de tu matrimonio. Triángulo amoroso. Alcance a ver la carta de triángulo amoroso. Problemas familiares. Si veo que aparece otra vez la carta de triángulo amoroso, la voy a sacar. La carta del engaño. La carta de la costón. Libra. Si estás hablando con alguien de manera oculta o tu pareja está hablando con alguien de manera oculta y tu pareja decide verse o tú, se van a descubrir y eso puede traer una rotura entre tú y tu pareja. Y yo te voy a decir algo, Libra. Si tu matrimonio se rompe por una tercera energía que uno de ustedes dos metió por ser inconsciente, se van a arrepentir. Porque si tu matrimonio se va al pi después de esto, de esta burrada, porque va a ser una burrada, se van a dar cuenta de que ya estaba con el amor verdadero. De que tu esposa, si eres tú, tu esposo, era tu amor verdadero, no eso. Eso simplemente era una ilusión. Eso simplemente era lujuria. Eso simplemente fue curiosidad de ver, de probar. Una estupidez. Ya estaba con el hombre, con la mujer que amaba y te vas a arrepentir. Así que, cariño, ten cuidado. Ten cuidado. Y si es tu pareja, se va a arrepentir. Se va a arrepentir, mi amor, porque se va a dar cuenta que perdí la persona que amaba por estar mirando otra falda, otros pantalones. Cuidado. Cuidado. Porque ya estás con la persona que ama. Juana, es que el matrimonio de nosotros dos se ha vuelto aburrido, monótono. Busquen la manera de salir, de viajar. Vuelvan a hacer lo que antes hacían. Juana, estoy hablando con alguien porque mi pareja es muy seca. Busquen la manera de arreglar sus cosas. Porque todavía hay amor entre ustedes dos. No vayan a descubrir que todavía hay amor entre ustedes dos después que ya sea tarde, Libra. Después que ya esté rota la relación por esto. Guerra avisada no mata soldado. Seguimos con Libra soltero. Vamos a ver qué viene para mi Libra soltero esta semana. ¿Qué viene para Libra soltero? ¿Qué viene para Libra soltero? ¿Te acuerdas la carta de experiencia de vida? Si eres tú que estás engañando o quieres engañar a tu pareja, te va a dejar una gran experiencia de vida. Porque es como que te vas a dar cuenta que metiste la patata al fondo. Porque ella estaba con la persona que tú verdaderamente amabas. Y si es tu pareja, pues por igual. No quieran aprender eso de mala manera. Todavía no se sabe. Todavía tú no has salido con esa persona. O todavía tu pareja no ha salido con esa persona. Están a tiempo de recuperar su matrimonio. Libra soltero. Vamos a ver de qué se trata esta carta de victoria para mi Libra soltero. Tuviste una muy mala experiencia con una persona ahí. Parece que tu última relación que tuviste fue una relación que te dejó mucho estrés, mucho dolor. Pero fue algo que tú decidiste no seguir luchando más por eso. Te voy a decir algo, Libra soltero. Le vas a dar las gracias a esa persona. Porque es como que te va a dar cuenta de que lo mejor que pudo haber pasado es que esa persona no se quedara contigo. De que los dos no estuvieran juntos. Porque parece, mi vida, que algo va a suceder o te está sucediendo algo. Que tú te dices o te vas a decir, si esa persona se hubiera quedado conmigo, hoy no estuviera yo viviendo esto. Hoy no estuviera yo haciendo esto. Y cuando tú tengas la oportunidad de volver a hablar con esa persona, cariño, le vas a decir gracias. Gracias por no haberte quedado conmigo. Gracias porque yo insistí en que nosotros todos estuviéramos juntos. Pero si tú te hubieras quedado conmigo, si nosotros todos no hubiéramos quedado juntos, hoy yo no tuviera donde estoy. Hoy yo no fuera esto. Hoy yo no tuviera con esta persona. Es como algo muy bueno que te va a dejar o te ha dejado la separación con alguien ahí. Que tú vas a terminar diciéndole a esa persona, gracias. Gracias, gracias, gracias por haberme rechazado. Gracias por haberme engañado. Gracias por no haberte enamorado de mí. Gracias por haberme roto el corazón. Gracias por haber preferido a otro o a otra que a mí. Gracias. Es eso lo que veo ahí. Gracias porque hoy soy un hombre o una mujer que no tengo codependencia a nada. Gracias porque hoy sé lo que quiero en el amor y es lo que estoy atrayendo. Porque es lo que tú estás atrayendo, mi amor. Guau, experiencia de vida. Carta sorpresa. Esperar. Estuviste esperando a esa persona por mucho tiempo. Pero la verdad, hoy, Libra, mi amor, le vas a agradecer a alguien por haberte rechazado, por haberte lastimado, por no haberte elegido a ti. Lo que sea que haya pasado con una persona ahí, se lo vas a agradecer, mi Libra. Felicidades. Vamos a ver económicamente qué viene para Libra esta semana. Descanso. No sé si son vacaciones que te vienen ahí o vas a estar un poquito mal. No veo nada grave. Puede ser algún resfiado y te quedes en casa por algún resfiado. No sé. Algún Libra no sé por qué lo veo. Ten cuidado porque no sé si es que se te puede como retorcer como un tobillo. Porque no sé por qué te veo como con una lección en una pierna. En una silla de rueda. No sé por qué veo a mi Rey de Oro en una silla de rueda. Pero no te asustes. No es que estás en una silla de rueda porque estás paralítico. Es como una lección en una pierna. Y no sé por qué lo veo como en el tobillo. De la rodilla para abajo. Pero la parte del pie que más veo es la parte donde está el tobillo. Entonces, como que, no sé, te vas a lesionar y te vas a quedar unos días en casa. Para otro, tal vez es alguna gripa. Lo tal es que no veo nada grave. Pero te veo en casa en los próximos días como en descanso, Libra. Quizá algún Libra me dice, Juana, me toca vacaciones. Pues felicidades. Por un Libra ahí lo veo en casa en descanso. Pero es por nada grave. Nada grave, Libra. La verdad es que no te puedo decir que guay. Mira, mira, fíjate. Si eres un Libra que, Juana, yo no tengo ninguna lección en mi pie, Juana. Cuídate, cuídate al caminar. A veces bajamos. Yo no sé a quiénes le han pasado aquí. Que creemos que ya no. Y creemos que hay un escalón. Y resulta que no hay nada. Y pisamos, que pensamos que hay un escalón que va. Y nos vamos, boom, abajo. Entonces, como, ten cuidado. Ten cuidado porque es que puede tener como una caidita. No sé si es que vas a caer como encima del pie o te vas a retorcer el pie. Pero no es nada grave. No es nada grave. Inspiración, Libra. Te dicen a través de la carta de inspiración. Una idea nueva emerge del interior de tu corazón. En un dulce susurro, escúchala y actúa. Sigue la inspiración que llega de arriba. Wow. Una maravillosa idea se te va a venir, Libra. Prepárate. Y esto tiene que ver con lo económico. No lo dudes, cariño, en ejecutarla. No lo dudes en experimentarla. Porque eso te va a ayudar muchísimo. Ya sea que trabajes en una empresa. Ya sea que tengas tu propia empresa. No lo dudes en ponerte a trabajar en ella. Debes de confiar en ti, Libra. Ahora sí me despido, cariño. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar. Que vendrá otro librano que lo recoja. Bye, bye, Libra.